Mi señor debe estar agotado por la batalla. Venga, espere sus fuerzas para los próximos desafíos. Debo reponerme para superarlos. Entonces sígame, mi señor. Bañarse en las termas renueva su espíritu. Y si lo convierte en un hábito, las aguas le darán una vida larga y próspera. Entre, las aguas son cálidas y relajantes. Mi madre nos llevaba al lago Omi, con la señora Masako y sus hijos. Jugábamos en el agua, mientras mi madre y Masako tomaban el té y charlaban. ¡Qué gran mejora! Sin duda triunfará sobre sus enemigos. Siento que puedo vencer al ejército mongol solo. Gracias. Fue un placer. Hay termos por toda la isla. Aprovechelas. Tómese un tiempo para sanar y reflexionar. Practique para la batalla, mi señor.